¡Gente ve Opiniones! ¡Gente ve Opiniones! Señor Gan, bienvenido. Gracias. También está con nosotros un gran amigo, el consejero Xi Jinping. Bienvenido también. Gracias. El establecimiento de relaciones entre nuestro país y la República Popular China ha marcado un parteaguas en la visión que nuestro país tiene acerca del gigante asiático y de las oportunidades que se abren al establecer estas relaciones. Señor Gan, ¿cómo evalúa este paso histórico que dio hace un año nuestro país al convertirse en el país número 178 en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China? Yo creo que es un paso muy importante y muy correcto de la parte de Salvador de este placer de relaciones diplomáticas con China. Porque el conocimiento del principio de una sola China es un consenso universal de la comunidad internacional. Y ahora el Salvador también se ha incorporado a este consenso de la comunidad internacional. Y entonces las relaciones entre China y el Salvador pueden beneficiar mucho tanto para los dos países como para sus pueblos. ¿Cuáles son los principios de la diplomacia de la República Popular China? En nuestro país, obviamente, nos llega la información, o nos llegaba, mejor dicho, antes, la información con muchos filtros, información tergiversada, con una visión equivocada de la República Popular China. ¿Cuáles son los principios que establece la diplomacia en esa relación con el mundo? Yo creo que el único principio de las relaciones diplomáticas con China es el reconocimiento del principio de una sola China. Sí, porque es un principio que se ha firmado por la resolución de las Naciones Unidas. Ahora vamos a ver, señor Yang, ¿cómo fue ese proceso que nos llevó como país a construir esta relación y que nos tiene ahora celebrando este primer aniversario en este camino? Bueno, bueno, como acaba de mencionar nuestro embador, la base para el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y El Salvador es el principio de una sola China. China, en la arena internacional, siempre se dedica a desarrollar las relaciones con todos los países del mundo en base a los cinco principios de la coexistencia pacífica, a saber, el respeto a la soberanía e integridad territorial, no invasión, no intervención en los asuntos internos ajenos, igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Eso se constituye la piedra angular de la política exterior de China en general, pero en el caso particular del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador, yo le puedo decir que en el mundo actual todos los países somos iguales, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres. Por eso el respeto mutuo reviste un significado y un principio que reina en la política exterior en la arena internacional. Yo voy a mencionar una frase del expresidente Juan Benito Juárez, una célebre frase que también está encrustada en la pared de las Naciones Unidas. Entre los países como entre las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros respetamos mucho la decisión tan sabia a largo plazo del gobierno salvadoreño de establecer un año atrás relaciones normales de relación diplomática con China. Sobre esta base, en adelante, podemos exportar aún más las potencialidades de cooperación binacional en favor del bienestar del pueblo. Como yo les dije al comienzo también, más vale ver una vez que cien veces oídas. Me alegro mucho que el canal GenteV ya ha organizado tres misiones sucesivas a visitar a China. Entonces, que para conocer la realidad de cerca, en situ, cómo es la China de hoy. Entonces, la experiencia, lo mismo pasa con nosotros con esta experiencia. Esta es la primera vez para nosotros, para Emador y yo mismo y otros colegas de la delegación de Pisar la Tierra Salvador. Esta oportunidad nos permite conocer de cerca cómo es Salvador, cómo es su cultura y probar el mejor café del mundo, que es el café de Salvador. Y para nosotros que estuvimos en las diferentes delegaciones, pudimos darnos cuenta de ese interés que hay en China, sobre todo por esa creciente valoración que hay de parte de la juventud china, además de consumir té, esa bebida tan maravillosa que ustedes tienen, también están interesándose por tomar café. Y tuvimos la oportunidad de visitar una fábrica de azúcar, donde ya estaba nuestro azúcar, azúcar salvadoreña, en China. Y pudimos ver también el interés, cada vez más grande, por conocer y probar y, por lo tanto, hacer negocios con nuestro café. ¿Qué oportunidades brinda para El Salvador, en materia de negocios, en materia de cooperación, esta relación? Sí, yo creo que esa oportunidad es muy grande. Como China tiene una población de 1.400 millones y es un mercado muy amplio. Y la clase media también es la mayor de todo el mundo y, sobre todo, los jóvenes. Usted sabe que, generalmente, según la tradición china, los chinos suelen beber té y no café. Café es algo reciente después de la reforma y apertura al exterior de China. Y, por ejemplo, tengo esta costumbre de tomar té todos los días, por la mañana, por el mediodía, por la noche. Sin embargo, eso ha cambiado totalmente para las otras generaciones más jóvenes. Por ejemplo, mi hijo y su esposa, etcétera. Cuando ellos visitan a nosotros, antes de llegar al hogar, estos muchachos que traen té, este café, sobre todo el café, llegan primero a mi casa. Cuando vemos que llegan aquí el café, sabemos que llegan pronto nuestros hijos. Eso demuestra que en China hay una gran demanda del café y esta demanda está creciendo, creciendo mucho. Y, por eso, yo creo que solamente en esta posibilidad de importar el café, yo creo que China puede hacer mucho con El Salvador. Hablando de América Latina, el canciller chino decía que la relación comercial y la relación de cooperación entre China y América Latina era como un árbol frutal que, si se irriga lo suficiente con la ruta y la franja, puede dar frutos para todos. ¿Cómo es esa relación o cómo debe ser esa relación y cómo nosotros podemos aprovechar esa relación de la República Popular China con América Latina? Sí, China con América Latina tiene una cooperación económica muy fuerte, no solamente económica, sino en todos los campos. en cuanto a la construcción conjunta de la ruta, de la franja y la ruta, tiene una gran también posibilidad de estrechar esa cooperación. Y China y América Latina tienen una plataforma de cooperación que se llama Foro. China y este LAC, y dentro de este foro hay instaladas muchos terrenos de cooperación, de los cuales esta infraestructura es una de ellas muy importantes. China tiene instalada especialmente un fondo de infraestructura entre China y América Latina. Y ahora que China se ha promovido la construcción conjunta de la franja y la ruta, yo creo que todas esas cooperaciones de la plataforma de China y este LAC ya están dentro de esa cooperación más amplia, más grande, de la construcción conjunta de la franja y la ruta. Por ejemplo, en cuanto a la construcción de infraestructura, sabe usted que China tiene la mayor capacidad en la construcción, en el diseño, en la tecnología e incluso en la operación. El trabajador tiene muchas demandas en este campo, como carreteras, como puentes, como puertos, incluso aeropuertos. En eso China es sumamente fuerte y muy interesante y puede cooperar muy bien con el país. Además de la infraestructura, también todo el aspecto tecnológico, donde China es, por supuesto, líder mundial. Sí, en cuanto a la tecnología, China es ahora uno de los que se ha invertido más en este campo, en la investigación y el desarrollo. Ahora se encuentra, yo creo que más que el promedio de los 15 países de la Unión Europea. Y por eso en esos últimos años se han logrado grandes avances en la tecnología. Por ejemplo, en el G5 de la telecomunicación. Y Huawei es la marca muy famosa, gracias por Estados Unidos. Y con muchos países de América Latina, como México, Brasil, Argentina, yo creo que incluso con Salvador, esa compañía de telecomunicación ha trabajado muy eficientemente para ayudar a la construcción de telecomunicaciones. Y China también está dispuesta a transferir sus tecnologías, particularmente a los países en desarrollo, considerándolo como uno de los contenidos importantes dentro del marco de la cooperación sur-sur. Ahora, señor Xi Jinping, allá tuvimos la oportunidad de ver una ciudad que está destinada a la relación China-América Latina. Y entendemos que hay una serie de mecanismos, como ya lo decía el foro, la feria de exportaciones internacional. Es decir, hay muchos mecanismos que ya están funcionando, a los que perfectamente tanto empresarios como nuestro gobierno pueden acceder para tener esa relación directa y poder aprovechar toda esta oportunidad de la que nos habla el embajador. Bueno, como acaba de decir el señor embajador, la condición preliminar es el principio de una zona china. En este marco se pueden explotar muchas posibilidades. Bueno, me alegro mucho de que el 21 de agosto pasado de este mes se cumplió un año de establecimiento de relaciones diplomáticas. Y a partir de esta fecha, más en adelante, es otro año más. Y tenemos que trabajar como chinos. Hoy en día, en esos tiempos, la paciencia oriental ya no sirve. Hasta, digamos, la velocidad de los trenes chinos ya se han elevado. Por eso tenemos que alcanzar los pasos de los tiempos. Usted mencionó que, digamos, cómo se engancha. El embajador ya explicó, no solamente bajo, digamos, el marco de la franja y la ruta, sino también a través de la vía bilateral. Hace falta que la parte salvadoreña ubique por su propia cuenta sus necesidades. Y luego, digamos, se enganchan con la parte china. Y luego, pongamos las manos a la obra para impulsar el ulterior avance de estas relaciones tan valiosas que apreciamos tanto entre China y El Salvador. Un aspecto importante tiene que ver con la cultura, con el conocimiento que puede haber entre ambas naciones, porque esos intercambios culturales nos acercan de corazón y eliminan esa distancia que puede haber de miles de kilómetros. Estuvimos en la apertura del ciclo del cine chino y tuvimos estas opiniones sobre por qué es importante conocernos más entre ambos países. Veamos. Primero porque es una cultura milenaria, histórica, llena de mucha belleza, llena de muchas propiedades y facultades. China tiene una historia cultural de más de 5.000 años. Solo recordemos los guerreros de Terracota, la gruta de Confucio, la gruta de Buda en Shanghai. Solo veamos cuáles han sido todos y cada uno de los inventos que China le ha dado al mundo en materia de escritura, en poesía, en pinturas. China tiene a Mencio, a Confucio, a Lao Tse, escritores, intelectuales, cineastas. Podemos aprender mucho de esta cultura porque es una cultura de paz, de armonía, es una cultura de tranquilidad, es una cultura que se comparte con el mundo entero. Esa es la lógica de la cultura china. Una cultura no dominante, sino una cultura hecha para la convivencia del ser humano. Para mí es un orgullo conocer más de la cultura china porque mi abuelo vino de China hace muchos años y el legado que ellos nos han dejado, nosotros se los tenemos que trasladar a nuestros hijos. Todas las virtudes, todos los principios, todos los valores de la cultura china. Entre ellos el respeto a los ancianos, el respeto a los niños, la palabra que tienen los chinos entre sí vale más que un contrato. Estas opiniones denotan que conectarnos culturalmente, señor Jinping, es fundamental para poder avanzar en este camino juntos. Por eso yo acabo de decirle que esta es nuestra primera visita a la tierra salvadoreña y me encanta también la cultura de su país. Fue la antigua capital de toda Centroamérica. También tuve la oportunidad y el honor para acompañar al armador a visitar la catedral y también muchos monumentos históricos. Bueno, como yo les dije ayer en el seminario, China es un país milenario que cuenta con más de 5.000 años de historia ininterrumpidas en la historia humana. Esa es la única. Podemos apreciarlos no solamente en la capital política y cultural, Beijing, sino también en la capital arqueológica, Xi'an. Pues allí podrán ver más antigüedades allí. Pero yo solamente digo esto para dejar constancia que los monumentos históricos son el testimonio vivo de esta cultura milenaria. Lo más interesante allí en China es conforme la urbanización a lo largo y ancho del país conviven los monumentos históricos y la modernización. De una manera maravillosa. Sí, por eso ustedes ya lo presenciaron in situ, ¿no es cierto? Por eso lo más importante es ver in situ, ver de cerca. Y, digamos, la cultura es la puente, ¿sí?, de los almas de los pueblos. Señor embajador, me gustaría que le enviara un mensaje a la ciudadanía en general que nos está viendo y escuchando en este momento para seguir aprovechando esta oportunidad que nos brinda de que nuestros países tengan esta relación diplomática. Y es un gran, es un inmensa placer para mí de poder estar por la primera vez en esta tierra hermosa que es El Salvador. Y quisiera saludarle desde esta televisión. Gente ve noticias y con gran esperanza de que ahora que ya tenemos relaciones diplomáticas las gentes se van a conocerse más, conocernos mejor y con este establecimiento de relaciones podemos disfrutar de los beneficios mutuos para ambos pueblos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de compartir acá en Gente ve con la audiencia y bienvenido siempre a El Salvador. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gente ve. Hay más para todos y para todas. Pásen buenas noches.